La Asociación Empresarial El Tajinace Azul de Valsequillo ha obtenido una subvención del Cabildo Insular que asciende a 19.000 euros. La subvención que hemos recibido actualmente viene por parte del Cabildo, es de unos 19.000 euros, de los cuales 5.000 son para el tema de actividades destinados básicamente a la feria empresarial y los otros 15.000 para lo que es para la contratación de la dinamizadora que tenemos en la asociación. Una asociación empresarial que surgió en el año 2010 con el objetivo de aunar a los empresarios del municipio. Desde entonces organiza actividades y cursos en Valsequillo. Hay cursos que van demandando los socios y se van haciendo, así como lo que es la feria empresarial y aparte de eso hay una información diaria que le llega a cada asociado según su gremio de las publicaciones que van saliendo en el boletín relacionadas con ellos. O sea, por ejemplo, contrataciones que salen en el boletín oficial del Estado. Si es de espectáculo, pues se les mandan las empresas de espectáculo. Si es de ferretería, la ferretería. Y tienen una información diaria de lo que se va publicando en el BOC. Además, a través de la página web de la asociación se puede encontrar a todas las empresas asociadas y próximamente crearán un espacio para poder enviar currículums que serán redirigidos a las empresas del sector en Valsequillo.